Después de haber tenido una relación por más de 7 años, la cantante Maite Perroni acaba de confirmar su ruptura con el cantante Christian Daniel, mejor conocido como Coco Stambuc, en el podcast llamado Se Regalan Dudas. La ex-RBD se sinceró acerca de uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Dejar una relación de 7 años no es nada fácil. Llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio. Este capítulo se titulaba ¿Cuándo es momento de dejar ir? Maite estaba hablando con las conductoras acerca de las pérdidas y cómo identificar el momento perfecto para que tú termines la relación con tu pareja de una forma sana. Hablando con su propia experiencia, Maite contó que fue muy difícil pero que a la vez fue muy sano y sobre todo muy liberador. Estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y ver a los ojos y decir ¡se acabó! Maite Perroni también confesó en este podcast que la decisión de terminar la relación fue decisión de ambos y que a pesar de lo fuerte que había sido su separación, Stambuc y Perroni se separaron en muy buenos términos. Maite contó que hubo un momento donde ambos se sentaron y tenían que tener ese proceso adulto de platicar frente a frente y darse cuenta de que ese ciclo ya estaba terminando y que su relación tal cual se estaba convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa... La relación entre Maite Perroni y Coco comenzó desde el 2013. Ambos estaban grabando un disco en conjunto y desde ese momento ambos habían compartido una preciosísima y muy divertida relación. Sin embargo, a pesar de todo y que a pesar de que Maite nos lo está confesando hasta ahora, ellos ya llevan medio año separados. Son meses, solamente que en ese sentido soy como muy discreta y no... como que no voy compartiendo. Maite quiso aprovechar este espacio, este tema, para compartir su perspectiva acerca de las rupturas. Confesando que cuando se cierran este tipo de ciclos con las parejas, son pérdidas que uno como persona tiene que vivir. Ya que son historias que representaron algo para ti y te hicieron crecer en algo. Aún así la cantante confesó que es bastante importante identificar en qué momento de tu relación. Ya tu noviazgo, tu matrimonio se está convirtiendo en algo más. Creo que es importante escucharnos, por eso hablaba de la voz interior, porque creo que esa es la que nunca nos engaña. De igual manera, en este podcast, Maite comenzó a decir que su relación estaba viviendo la pérdida desde antes de que sucediera. Pero al final, ella se tardó mucho en identificar cuál era en verdad el contratiempo que tenían. Afortunadamente, ella lo pudo identificar en el momento indicado. Recordemos que a finales del 2019, Coco le pidió matrimonio a Maite Perroni y ella aceptó. Sin embargo, a principios de este año, ya existían muchas dudas al respecto si esta boda se llevaría a cabo o no. A través de una pequeña entrevista que tuvo Maite con el programa Ventaneando, en su momento ella mencionó. Siempre me quieren casar, pero yo estoy más que bien. Ya llevo tiempo en una relación que la verdad ha sido. Una relación muy bonita y ahí seguimos. Por esta razón, no, no tenemos ninguna prisa en el calendario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.